Hola amigos, hemos llegado al campo base encantados de la vida porque se nos ha dado muy bien. Seguimos teniendo suerte hasta ahora, hemos encontrado el campo base con bastante nieve de hace tres días. En esta época no es normal. Anoche hemos tenido una noche fantástica sin una nube, como habéis podido ver en lo que ha grabado Luis, fantástica. La vía láctea pasando por el Daurajiri, pero bueno, estamos afincados, estamos ya preparando nuestras cosas. Tenemos la antena, la maravillosa antena que nos ha dejado telefónica y que funciona maravillosamente este año. Para todos los amigos periodistas que queráis contactar con nosotros, lo podéis hacer. Aquí ya podemos enviar todo lo que haya que enviar. Pasado mañana nos vamos a ir hacia el campo 1, vamos a dormir dos noches en el campo 1. vamos a subir hasta el campo 2 y bajar al campo base. Y con esto estamos absolutamente preparados para ir a la cumbre a la primera oportunidad que haya. Ojalá haya una muy pronto. Seguiremos comunicando con vosotros.